¡Hola, hola gente! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Aquí por Multimedios Mix, 19 y 47 de este miércoles. Y bueno, arrancamos con la frutillita del postre, muchachos. ¿Ah, sí? Teníamos preparado, lo habíamos anunciado en redes. Ya saben, algunos lo conocen, director de cine, guionista, escritor, actor argentino, bueno, conductor también de radio, claramente un abanico profesional y personal bastante amplio. Para nosotros, una referencia y obviamente somos seguidores de él, digamos. Totalmente. Así que el honor y el orgullo y el privilegio también de presentar, y un fuerte aplauso para el gran Seba de Caro. ¡Vamos, Seba! Vamos, Seba. ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Seba? ¿Todo bien? Todo tranquilo, por suerte. ¿Estás, agarramos fuera de laburo? ¿Estás con tiempo? ¿Qué haces, Seba de Caro, un miércoles a las 19.45? Yo grabo un programa para la Señora Internacional de Telefe, de modo remoto, este año y el pasado, antes no hacían estudios, hace tres años ya, y hoy tengo jornada de grabación, entonces cada equicante de tiempo vuelvo a grabar alguna de las notas. Ah, mirá vos, qué interesante, está buenísimo. ¿Se escucha bien, Seba? ¿Nos escuchás bien? ¿Cómo? Sí, sí, perfecto, perfecto. Buenísimo. Bueno, arrancamos un poquito, entonces, vos sabés que le decían a los muchachos el otro día, de que Sarki dice, boca de piglia, de que prefirió trabajar con escritores como Sager, como Conti, como Di Benedetto, sin experiencia como guionistas profesionales, justamente para evitar la retórica cinematográfica, digamos. Bueno, nosotros somos básicamente lo mismo, pero en radio. El problema está, Seba, que ni yo soy Sarki, ni el gordo es Conti, ni el negro es Sager, ni bueno, estamos en un problema enorme, estamos debutando con vos en radio, con todo lo que eso implica, así que, bueno. Qué un honor para nosotros, inclusive. Olvidate, olvidate. Tenemos algunas preguntitas, vimos que estaba el libro de preventa, ¿puede ser? Hay un libro de poemas, que salió de manera muy, muy fugaz y espontánea, y sí, está por lanzarse, está en preventa todavía. Un tiro en los huevos, ¿no? Un tiro en un huevo, sí. Eso me parece que nos pasó el lunes, no sé si querés comentar, estuvimos más o menos comentando a la gente toda la situación de este lunes, que fue un acontecimiento para nosotros complejo, extraño, pero bueno, nos interesaría saber qué pasó de ese lado, cómo fue esa campana, si querés contarlo, anegotizarlo. No, no, es muy simple. En realidad, ustedes tenían la intención de ponerle el nombre al programa, a este programa, un nombre que es propiedad de Metro, que es el... Yo había hecho un blog que tenía ese nombre, y luego un programa de radio que tenía ese nombre, finalmente, bueno, quedó ahí cuando el programa se terminó, y en algún momento yo creo, bueno, será eso, o se podrá hacer algo con eso, porque era un nombre que a mí me gustaba, pero no... La verdad, digo, siempre es preferible, me pasó a mí, con este programa que estoy haciendo ahora, este, tratar de ver, viste, yo quería ponerle el nombre de una novela de Fowell, y ya había existido un programa de radio que tenía ese mismo nombre, y a veces uno, generalmente son registrados por las propias radios, donde son emitidos estos nombres, pero, no, por suerte tuvieron el reflejo de, con todo lo que implica poder ponerle otro, justo antes de empezar, que siempre es buen augurio, ¿no?, tener nombre propio y evitarse problemas. Sí, 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 tal cual. Aparte, bueno, como decía Santi, fue una cuestión de ingenuidad nuestra en materia legal, no sabíamos, no sabíamos sobre eso y queríamos, básicamente, rendir como un homenaje, creo que te comentó él, sobre tu charla TEDx, justamente, y bueno, lo que fue en tu programa de radio, digamos. Claro, sí, ahí en la charla, la charla ya tiene varios años, tiene como casi 10 años, no llega a 10 años, pero ahí andará, ¿no? Y en esa charla, justamente, yo cuento la historia del nombre, un poco, y el programa de radio, y fue muy loco, como es una charla que tiene muchísimo, muchísimo tiempo, y fue muy, digo, yo ni siquiera la preparé, es una charla, tengo testigos ahí, la gente, en el ensayo delante, yo sacaba su charla entera, yo simplemente probé el micrófono y la verdad no tenía armada la charla, o sea, no, fue un poco lo que salió en ese momento, ¿no? Son charlas de 20 minutos, y fue una muy linda experiencia en Tandil. Sí, me imagino. Increíble, la charla a nosotros, por lo menos nos encanta, está buenísima. Yo creo que quedó un poco, yo si la hiciera de vuelta, la haría distinta. A mí lo que más me gusta es que, un poco siguiendo el espíritu del blog, y un poco que tenía el espíritu del programa, fue lo que salió. Claro, bueno. A ver, te imaginarás, creo que un poquito la escuché en la vuelta del auto de Tandil, en aquel momento, pero no, no la volví a ver, no, no. No, 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 no. No tengo frecuenza que otra cosa, te digo. No, quedate tranquilo, Seba, que no, digamos, o sea, si lo sentiste, súper válido, pero a nosotros nos encantó, y también nos parece que está muy bueno esta idea de, casi, viste, sin producirlo tanto, improvisarlo un poco más y hacer lo que sientes. A mí me funciona mejor así, no lo hago por cancherear, yo, la verdad, me funciona generalmente mejor así, incluso con las entrevistas o algunas cosas, prefiero tener cierto nervio del tiempo real que pensarlo mucho, pues si lo tengo muy ensayado, me podría llegar a trabar. Claro, claro, claro. Es como, Seba, es como el método opuesto, ¿no?, el que uno piensa a veces, voy a planificar para no trabarme, pero vos lo pensás al revés, ¿no? Yo, te juro, me pasa con las entrevistas, me pasa con el programa que tengo que hacer mañana en la radio, si supiera lo que tengo que hacer, me costaría más, pero es solamente una característica, que no digo que esté bien, es como, me sale así, la verdad, no, no, pero me costaría mucho, si supiera lo que va a pasar exactamente. Seba, más allá de por ahí eso, te pregunto, el lunes, digamos, volviendo al tema del nombre, ¿Cómo te enterás? ¿Quién te llama? ¿Cómo fue tu...? No, me avisaron, no, no, a seguidores de Instagram, gente que no conozco, que se ve que debe tener o debe seguir las cosas, publicaciones que tengan esos nombres o algunas palabras marcadas, pero me mandaron un seguidor de Instagram, gente que no conozco, me lo dijo. El algoritmo, básicamente. No, no, seguidores, seguidores, el algoritmo no, seguidores. No, claro, a los seguidores le digo quizá por eso. ¿Cómo? A los seguidores que te hablaron quizá les llegó por eso. Claro, porque deben tener marcadas, viste, como uno puede marcar un hashtag, o puede marcar determinadas expresiones, debe haber pasado por eso. Claro, debe ser por eso, sí. Bueno, Seba, te pregunto, nosotros por ahí estamos, viste, arrancando el programa para nosotros hacer esta entrevista hoy, como debut, no sé cómo habrá sido tu debut en radio alguna vez, que obviamente sucedió. Te imaginarás que para nosotros esto es, nada, una especie de encuentro ocasional con un inspirador para nosotros, por ahí eso te puede hacer una especie como de padrino nuestro del programa, a partir de que, nada, dos días antes de empezarlo tuvimos que cambiar el nombre directamente de este ciclo. ¿Cómo lo ves, digamos, en el sentido de qué consejo quizá, por haber ya pasado por una vida de radio, podrías darnos? Yo creo que los programas de radio, no sé, me parece lo mejor que pueden tener, no sé si un consejo es lo que a mí me gusta en los programas de radio, es cuando no se tratan de parecer a otros programas de radio, cuando salen a decir sus cosas sin buscar este, qué sé yo, lo que se suele buscar hoy, que es la manera de sobresalir ante todo, digamos, cualquier cosa que la gente está muy presa del follow, del like, de ser famosa, básicamente, y no de disfrutar la experiencia, ¿no? Todo es notoriedad, entonces todo es, mire, este me habló, este me dijo, vamos a hablar con tal y cual, termina siendo una especie de cadena de chorulismo, cuando en realidad la ambición de uno debería ser poder contar lo que uno quiere contar, tener ganas de contar, más que tener ganas de sobresalir, y lamentablemente, por una cuestión de hiperconectividad y porque pareciera que todo está cerca, todo el mundo lo único que busca es eso, es que la gente lo conozca, y me parece un poco pobre, entonces cualquier cosa que no tenga que ver con eso, y que tenga que ver con hablar de lo que a uno lo apasiona, y disfrutar, me parece positivo. Puede que, algo de esa idea también está ya en el TEDx, ¿no? Digo, esta tendencia de... No, pero no, era muy ingenuo, yo cuando pasó eso en 2011, no era lo que soy, hoy todo el mundo lo único que quiere, digo, es saber dónde se puede colar para sacar un rédito, no hay ningún tipo de... Todo es eso, todo es que me conozcan, es una especie de cosas muy pueril, pero bueno, pasa así. Hay cierto, me parece, culto a la fama, podríamos decir, epocal, ¿viste? Sí, pero en la familia guista parece ser lo único importante en este mundo, a la gente no le importa la de los programas que no son tan escuchados, le gusta sentir que siente el más escuchado, escucha la... se fija cuántas reproducciones tienen los videos que ve en YouTube, está permanentemente buscando eso, y bueno, me es un poco triste. Sí. Que eso también en un punto pasa, aprovechando que también sos cineasta, y eso también pasa con el tema del consumo de películas y de series, ¿no? Que tratan de ver más o menos toda la misma serie para poder tener algún tema a hablar, pero nunca ven algo que por ahí les gusta, que les identifica, o tratan ahí a un cine de culto, o demás, no sé qué te parece. No, creo que... Mira, yo a veces, este... Alguna vez me preguntan, che, ¿a qué te dedicás? Y yo le digo, ¿qué me dedico? Y me dicen, ¿y qué película hiciste? No, pues entera que hice alguna. Yo le digo, le contesto con una pregunta, le digo, ¿cuántas películas argentinas vio en los últimos cinco años usted? Y ahí directamente la gente le da vergüenza, porque nadie me puede decir más de cinco. Entonces, el problema ya es de cada uno de nosotros, no es un problema de la gente y ponerlo afuera. Claro. La gente vio relatos salvajes, la gente vio a lo mejor el robo del siglo, y la gente no vio más. Claro. Digo, entonces, y se estrenan 360 películas, o 320 argentinas por año. Claro. Y bueno, entonces, digo, entonces, cada uno de nosotros es responsable de esto, no es un problema, no, es que la gente, bueno, también lo mismo, nadie, digo, a veces me preguntan, hace un año y medio estamos haciendo programa, y me preguntan si estoy en radio, gente que sigue la cuenta, claro, claro. Entonces uno ya no sabe qué hacer, porque evidentemente no hay interés, porque por lo único que hay interés es por lo que tiene cierto grado de llegada viral. Sí. Bueno, bueno, va en cada uno, yo creo que va en cada uno. Sí, si bien va por cada uno, digamos, me parece que la tendencia general es darle un poco más valor, quizá, a lo que es más viral, a lo que es masivo, por sobre lo que, por lo que tiene un poquito más de... Bueno, pero es viejo, pero eso es muy, sí, pero es un concepto muy viejo y muy pobre. Exactamente. No pasa nada con eso, no pasa nada, digamos, no, es como, no, no, no lleva a ningún lado. Yo tuve la fortuna de participar en programas de tele y de radio que fueron muy, muy, muy exitosos en esos términos, en términos de notoriedad y rating. Y la verdad que conozco bien eso, y no hay nada ahí. Claro. No haya en el trabajo que a uno le puede dar algo, digamos, otro tipo de, otro tipo de, de recompensa. Entonces, a veces me resulta muy raro entender cuál es la necesidad de la gente de legitimarse a través de, mirá toda la gente que nos conoce, o en especial, como pobre. Pero bueno, evidentemente pega mucho eso. Vos sabés, Eva, que coincido con vos y me parece que es un argumento medio vacío y a lo primero que me, lo primero que se me viene a la cabeza es una, una idea de Jorge Bagens ver un filósofo barcelonés que él explica y dice que el hecho artístico es una relación binaria entre dos mentes parecidas, dice. Y ahí dice que es decir de que el artista y el consumidor de arte necesariamente se tienen que parecer, por lo menos parecer. Y ahí, como que lo afirma y redobla y dice cuanto mejor el artista, digamos, necesariamente mejor el consumidor de arte. Digo, como pregunta. A mí me parece que... ponernos en términos consumidor o hablar de consumo de arte. Sí, sí. Pero te podría decir que la idea de Godard que dice la cultura es la norma y el arte es la excepción. Sí. Me parece que a mí sí me gustó esa idea de pensar en normas y excepciones. Y en tal caso si uno se mueve del lugar donde, digamos, de cierta situación confortable y piensa en hacer un podcast, un programa de radio o tratar de brindar algo, creo que está por lo menos planteándose dentro de su propia condición una excepción. Bueno, voy a aprovechar para contar esto, para hablar de esto. Ahora, lo triste, por eso vuelvo a decir, sería que reducir esa experiencia a la fama, ¿no? Claro. No sé qué. Es que por eso coincido con vos y por eso iba a la consulta, digamos, creo que quizás, obvio que es una paradoja decir consumir arte, ¿no? Suena un poco raro, pero digo, me parece que... Porque trata de todo, es lo mismo que la palabra contenidos, es lo mismo que la palabra plataforma, es lo mismo que palabras que se repiten porque las repite el sistema, spoilers, otra gran palabra de imbéciles, y bueno, son todas palabras que se han adoptado lamentablemente. Podríamos hacer un catálogo de palabras de mierda y estarían en el corte, digamos, no sé. son palabras, pero generalmente bajan, no, digamos, son heredadas de procesos industriales esas palabras. Sin duda, por eso lo que quería terminar y finalizar esta idea era que posiblemente como contexto, digamos, de masa, haya una falta de arte en términos de, como decís vos, excepciones y no tanto normas, ¿no? Eso es lo que quiero y quizás... la frase es parte de una excepción. A todo el mundo le gusta saber lo que hay que decir y decirlo. Yo que la frase Messi se sacó la mochila la escuché desde el sábado a la 10 de la noche hasta hoy. Y es una frase impuesta por los medios. Y la gente dice se sacó la mochila, se sacó la mochila. No sé si escuché se sacó la mochila. ¡Qué mochila! ¡Qué mochila! Es una frase... La gente habla lo hablado. Somos hablados. Sí, sí, sí. Ser interpretado, decía. En el programa de radio repetimos frases escuchadas en programas de radio pensamientos que decimos como propios fueron dichos por periodistas deportivos y así sucesivamente. Digo el ejemplo de Messi la mochila porque es el más reciente pero tenés otro en dos segundos. Claro. Y pensás, Eva, digo que también generar excepciones digamos como decir propias de la condición de uno o de manera individual puede ser empezar a habitar ciertos espacios que uno generalmente no lo hace. es decir, alterarse uno mismo. Por ejemplo, te doy mi caso para poner uno. Está mal la autorreferencia no me gusta pero digo yo no consumí cultura de revistas por ejemplo. Vos sí, lo sabemos y digo ahí hay todo un espacio de arte y de... inhabitable para nosotros porque nunca lo hemos hecho pero digo con todo lo que eso otorga ¿no? Puede ser es una manera también de despojarse de lo hegemónico de los medios de lo masivo ¿no? Pienso, no sé como idea. Yo creo que la medida que ustedes o cualquier programa de radio que empieza o un podcast o lo que sea intente llegar a una persona de su propia comunidad más que al mundo y bueno ya el partido se pone distinto. o sea, la ambición tiene que ser que te escuche el de al lado no que te escuche no sé un famoso que te escuche la gente que vive en la cuadra siguiente que te escuchen las personas que pueden estar cerca digamos generar una comunidad a través de algo muchísimo menos ambicioso y mucho más real y ese es el problema ¿no? queremos el mundo y no queremos el mundo tenemos que querer la cuadra en cuanto a las formas también siguiendo el mismo tema nosotros por ahí muchas de las charlas giraron en torno a la manera de hacer radio digamos y es como una especie de condicionamiento externo que no lo tenemos digamos que es un terreno en el que entraríamos a jugar que la verdad es que nos incomoda más de lo que nos acomoda o sea queremos hacer radio nosotros de una manera siguiendo un poco con el tema de los consejos o de la mirada tuya por la experiencia que ya tenés digamos en cuanto a la forma queremos hacer un programa de radio que sea a nuestra manera digamos bueno yo creo que es lo que te decía si hablan de algo que los apasiona realmente y cuando lo están haciendo están ahí yo creo que ahí ya empieza a pasar solo eso claro es cuestión de establecer podríamos decir su propia su propia esencia y eso solamente es te lo doy el tiempo e ir haciéndolo la práctica misma si seba te consulto para ir girando para ir por otros lugares estás con proyectos nuevos estás con ideas estás que estás metiendo yo tengo otro un trabajo también que es la supervisión de guiones para México de largometrajes y series entonces estoy permanentemente leyendo apoyando y organizando algunos proyectos audiovisuales así que sí podría decirte que sí en varias cositas a la vez dando una mano a otros realizadores también perfecto y esto es una cuestión de análisis y interpretación de los textos y corrección o también hay producción como una producción artística para ayudar a coordinar para que sean más viables no más encaminados podrías seba si hay cierta diferencia seguro que sí pero digo en la producción de un guión de cine podríamos pensar y un texto literario digo qué formatos se manejan digamos cuáles son las diferencias un guión justamente no es un texto literario un guión está hecho para ser filmado es una especie de manual de instrucciones no tiene belleza literaria un texto de digamos cualquier una poesía o una novela o un cuento tienen otra dinámica totalmente distinta un guión es es algo que está hecho para que lo entienda la gente que lo tiene que preguntar no está hecho para ser vendido a una librería claro perfecto buenísimo en ese plano Seba justo que tocaste guión y yo tenía una random para hacerte que era bueno qué onda no sé si tan random qué onda el Batman de Pattinson que va a ser Robert Pattinson que va a salir ahora pero más allá de eso los guiones las diferencias de guiones porque seguimos tus vatcas que hay entre las últimas pelis de Batman la Liga de Justicia y qué sé yo un Christopher Nolan por ejemplo la verdad que soy muy sincero me genera cero interés la película de Batman y creo que sería bueno que nos empiece a generar interés a otro tipo de películas la verdad todo lo que pasó con el mundo del cine y los cómics es un poco triste en medias generales hay algunas excepciones pero es un poco triste es un poco triste porque no ha llevado a que se lean más cómics ni se vendan más entonces la historieta que para la cual amo es un lugar que ha quedado más indefensa más poderosa por todo esto tuvo una notoria una notoria inclinación hacia esos productos que vos decís de mercado industrialización consumo sin duda y aparte pareciera como que también se perdieron en la pelea con Marvel no sé qué te parece en ese sentido digo por ejemplo en las películas de la Liga de la Justicia como que metían demasiados temas en tres horas y nunca terminaban de cerrar nada no la he visto genial no la veas no la vi no la verdad que no está bien mejor la verdad que no te perdiste no no la verdad no Seba te agradecemos no sé cómo estás de tiempo si podés seguir nosotros nos encantaría no te queremos romper las bolas ya creo que hicimos un día hoy la verdad que mirá siendo sincero me encanta que seas tan frontal y transparente y nosotros estamos digamos en una situación que hace mucho como te dije hoy en el teléfono una especie de frustración digamos fue como un bajonazo todo lo que pasó la conectividad hoy lo estamos grabando y nos encanta tu buena onda nada más de eso sincerame y decirte si podés seguir seguimos y como me comentaste hoy estaba hasta las 8 no si ahora tengo que si ya son las 8 tengo que empezar a poner el coso para grabar está perfecto pero bueno espero que le sirva esto sí sí pero por favor un honor inclusive no por favor muchachos lo mejor y bueno arranquen la semana que viene bien dale de verdad que mil gracias de verdad no 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 por favor por favor un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo grande 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 Gracias por ver el video.